Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este miércoles dos de noviembre del dos mil once. Qué bueno que está aquí en el dictamen en línea. Esta es la información. Este día el Ayuntamiento de Veracruz arrancó los trabajos de obra pública del eje intercolonias que se ubica al poniente de la ciudad. Obras como pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas y tragatormentas que beneficiarán a más de 30 mil vecinos. Así es, con concreto hidráulico y una parte más con lo que es asfalto, haciendo un total de más de 9.300 metros cuadrados de pavimento. La modificación del polígono que define y protege al Parque Nacional Sistema Recipal Veracruzano continúa causando controversia entre diversos sectores del Estado. En esta ocasión es un grupo de panistas que ven como una amenaza los últimos cambios que han sido anunciados. Aunque sea del gobierno federal, aunque pertenezcamos al mismo partido político, no se trata de doblar las manos. Hay que defender las cosas, la lucha se debe de seguir haciendo y estamos tratando de externar nuestras razones. De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Militana Panificadora en Veracruz, la venta de pan con motivo del Día de Muertos se ha incrementado hasta en un 40%, sin embargo se prevé una baja considerable concluyendo la festividad. Las ventas ya fueron, hoy es el último día y es un día no muy bueno por el asueto, pero ya parece que no sabemos bien todavía cómo estuvo el cierre, pero todo se iba muy bien, vendiendo bien el momento, aumenta como un 30-40%. El movimiento evangélico 15 millones de Biblias para México en voz de su presidente José Luis Silva hizo un llamado en el marco del Día de Muertos para que la sociedad mexicana no pierda la oportunidad de amar en vida, pese a la crisis social y de inseguridad por la que atraviesa el país. Lo van a sepultar, se portaron muy mal en vida y hoy van a llorar, porque debemos de valorar eso, en vida, valoremonos en vida y que Dios les bendiga y quiero decirle a la gente que está yendo a ver a las tumbas de seres queridos que les amamos, yo les puedo hablar al vivo, al finado ya no existe. Este 2 de noviembre cientos de familias se dieron cita en los panteones de Veracruz para visitar las tumbas de sus seres queridos. Nuestro compañero Cristian Valera realizó un recorrido y esto fue lo que encontró. Mariachis, acordeón, flores, tamales, veladoras, pala y escobas, esto es el México real, así, así vivieron los veracruzanos este día, su día, el Día de Muertos. Desde temprana hora miles arribaron a los panteones de Veracruz, con ánimo y tristeza a la vez, con alegría y la muerte en sus espaldas. El objetivo, visitar a sus difuntos, colocar la flor perfecta, armar sus altares, rezar el rosario, cada habitante con su estilo muy particular y desde temprana hora también una brigada de la Cruz Roja vigila el transcurrir de esta celebración. Nos iniciamos labores desde las 7 de la mañana con el turno, nos organizamos y posteriormente de 8 y media a 9 de la mañana hicimos presencia aquí en el lugar. ¿Y cuántos servicios se esperan prestar o normalmente cuántos servicios prestan en un día de muertos? Bueno, el día de ayer tuvimos alrededor de 4 o 5 servicios. Y al resguardo de los cuerpos de auxilio y policíacos se pudo llevar en paz esta celebración, tal es el caso de la familia Chávez que en Astakumpupi acudieron a comer a la tumba del jerarca familiar. Para no perder las tradiciones mexicanas y enseñarle a los niños que sigan las tradiciones. ¿Y quiénes vinieron? Venimos mi hermana, mi mamá, mi otra hermana, mi hija y mis sobrinos. ¿Y la comida y también la ofrenda? Ah, sí, tenemos tamalitos, pollitos y para pasarnos aquí chicharrón y comer aquí también con ellos. Oye, ¿y cómo se llama la mascota? Se llama pupi, hasta la mascota nos trajimos. Cada quien a su modo, a su estilo, pero siempre con el corazón y el recuerdo, tal es el caso de la señora Gloria, que en este año celebró junto a la tumba de su esposo en un ritual tradicional de su pueblo. Esas tradiciones son de mi pueblo, yo soy de un lado de Tehuacán, sí, de allí, pues toda, ahora sí, de mi pueblo, eso es lo que usan. Toda la ofrenda lo ponemos así y uno más todavía, porque, pues eso viene ya desde que era yo chiquita, mi mamá siempre ponía la ofrenda así. Así, también la música tiene su espacio y entre el repertorio de Los Alegres del Puerto se encuentran canciones como Puño de Tierra, Cruz de Olvido y Viejo, entre otras más. Habla Don Lupe, líder de la banda. Habla un poquito de otra ruta, no mucho, la recitación es un poco crítica. ¿Cuáles son las canciones que más le escriben? Pues aquí no piden el Puño de Tierra, aquí es altamente sin el padre, el Cruz de Olvido que acabo de interpretar, y algo por el estilo. Así, al estilo Jarocho, fue como los veracruzanos vivieron el Día de Muertos, siempre con la conciencia de que en el más allá, la vida también es un carnaval. Cámara y edición, Teodoro Castro, Cristian Valera, El Dictamen en Línea. En Información Nacional, Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal y aspirante a la Presidencia de la República, afirmó que mientras no existan cuerpos policíacos confiables en cada entidad del país, no se podrá retirar al Ejército Mexicano de las calles para combatir el crimen organizado. El mandatario capitalino aseguró que de asumir la presidencia no podría dejar de utilizar a la Policía Federal o a la Marina Armada de México. El máximo tribunal de la capital británica decidió hoy autorizar la extradición a Suecia del australiano Julian Assange, fundador del polémico sitio Wicklins, acusado en el país nórdico de delitos sexuales. La alta corte londinense emitió su fallo este miércoles, en lo que se prevé sea una nueva etapa en una prolongada saga judicial. Alemania y Francia instaron este miércoles a Grecia a cumplir sus compromisos asumidos para salir de la crisis de la deuda soberana, luego de que este último anunciara que realizará un plebiscito sobre la ayuda, lo que molestó a más de uno de los países miembros. Incluso el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, advirtió sobre consecuencias dolorosas y el primer ministro francés, Francois Filho, pidió al país que diga rápido y sin amigüedad si quiere conservar su lugar en la eurozona. Los cambios de vendas son continuos, existe un intenso dolor en la mandíbula y también en la cabeza. Hay migraña, son las sensaciones que padece Ulises Archisolis, quien permanece en el hospital Puerta de Hierro en Guadalajara después de ser agredido presuntamente por Saúl Canelo Álvarez hace ocho días. Más allá de aceptar ofertas como la de José Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, quien dijo que podía pagar los gastos de hospital, lo que quiere Solís es justicia. Una jueza condenó a Lindsay Lohan a 30 días de cárcel por violar los requisitos de su libertad constitucional y tiene hasta el 9 de noviembre para entregarse. La jueza Stephanie Zutner sentenció a la actriz el miércoles por haber sido despedida de un refugio para mujeres en el cual debía realizar su servicio comunitario. Lohan reconoció su falta. Y mire usted, ya se trate de cerveza, vino o whisky. Las mujeres que ingieren solo tres bebidas alcohólicas a la semana enfrentan riesgos ligeramente más altos de desarrollar cáncer de mama en comparación con las abstemias. Encontró un estudio de más de 100 mil enfermeras estadounidenses. La conexión entre alcohol y cáncer de seno no es nueva, pero la mayoría de los estudios previos no hallaron un incremento en el riesgo entre mujeres que consumen poco. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana jueves lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pásela bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.